Una vez más, la política que lidera Rúdica Yupegora apuesta por la educación, esta vez 72 jóvenes son los que inician su preparación pre-universitaria en el centro pre-municipal que impulsa a la comuna provincial con docentes especializados que reforzan sus aptitudes y habilidades intelectuales con la finalidad de que puedan ingresar a la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión y otras universidades del Perú, como en el 2016 ingresaron incluso en cómputo general. Héctor Cruz Ugarte, gerente de Desarrollo Social, saludó a los estudiantes que inician sus clases en las aulas virtuales dentro del municipio provincial. Los niños debemos terminar porque no sería justo que se inscriban 60, 70 y esté terminando con 10, 15 o 20 cuando podemos dar una oportunidad a otros chicos. Por su parte, Giancarlo Ricapa Mesa, coordinador del centro pre-indicó que se cuenta con profesores de gran experiencia y con el compromiso de ayudar a los jóvenes ya que el 2016 se tuvo resultados favorables. Bueno, las perspectivas son muy altas, ¿verdad? Porque ahora con esa satisfacción que hemos tenido, inclusive en cómputo general, estamos con más ganas para este nuevo ciclo y esperar nada más que los chicos pongan de su parte para que logren unos buenos resultados también en este ciclo. Bueno, primero agradecemos al alcalde Rúdica Yupéora, que ha apostado por nosotros, por la Academia Científica Stephen Hawking, que somos los chicos que estamos entusiasmados por esta educación gratuita. La educación gratuita en nuestra ciudad ya se va a llevar a cabo y nosotros lo estamos llevando a cabo con mucho esfuerzo y enco. Nada, agradecer también a todas las personas que hacen responsable, que hacen posible esto y nada, continuar nada más con la educación gratuita, que eso es lo que nos está faltando a nuestro pueblo, ¿verdad?